¿Cómo crear un documento PDF en Word? Entonces, una vez se tiene el documento normalito, se trabaja, normal, está en Word. Para crear el PDF simplemente se le dice archivo, guardar como y PDF. Entonces guardar como, en este caso documentos. Le decimos que el tipo es PDF. Acá donde dice tipo documento PDF, llamémoslo un archivo. Mi archivo PDF. Le vamos a guardar. Y listo, ahí nos creó el archivo PDF. Básicamente esa es la forma de crearlo. Después va y lo busca a mis documentos y ahí está. Entonces si vamos acá. Vamos a mis documentos. Acá me lo está abriendo creo, automáticamente. Mi archivo que acabo de crear en PDF está en user. O con mis documentos. Miremos. Verificamos que sea así. Acá tenemos el original de Word. Y veamos el que nos generó. Automáticamente. Ahí está. Básicamente. Esa es la manera de crear fácilmente un documento PDF en Word. Gracias. Gracias. Gracias.